Bueno, gracias por mantenerse y continuar con nosotros. Y es momento de hablar un poco de salud, un poco de ciencia. Y nos acompaña la neuróloga Norma Pueriet Guzmán, quien viene a hablar un poco de algo que ha sido noticia en estos últimos días a raíz de que el artista Justin Bieber dijera que padece o que ha sido víctima de una transformación en su rostro producto del virus de Rhymeside Hunt. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en este día de hoy. Ha sido noticia esto y muchas informaciones en el aire. ¿Qué es el síndrome de Rhymeside Hunt? ¿Qué lo causa y por qué una persona tan joven como Justin Bieber le ha ocurrido esto? Excelente tema. Eso es una parálisis facial dolorosa, vamos a decirlo. Cuando en medicina hablamos de síndrome. ¿Qué es un síndrome? Para que la gente nos entienda. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que apresenta un paciente. En este caso, el síndrome de Rhymeside Hunt es una neuralgia, dolor herpético. Es el virus de la varicela que lo provoca. ¿Cómo así? Nosotros podemos estar en contacto en algún momento de nuestra vida o padecer varicela con este virus, el virus del herpes zóster. Entonces, ese virus se queda latente en las raíces de los nervios y en algún momento, por afectación del sistema inmunológico, porque estamos deprimidos, el sistema inmunológico está disminuido, entonces él se aprovecha y sale. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el paciente? Va a tener una lesión dolorosa en todo el pabellón auricular, que van a ser vesículas eritematosas de color rojo específicamente, y esas vesículas van a estar llenas de un líquido claro. Pero además de esto, si nos fijamos en Justin Bieber, igual que en los pacientes, esto puede acompañarse de una parálisis facial periférica, que es eso, que sencillamente el paciente o la persona pierde la capacidad, disminuye esa capacidad, por ejemplo, de que su lado, de que su cara esté completamente pareja, está prolija, está correcta, como es normal, y entonces vamos a ver que él específicamente tiene, y los pacientes presentan una disminución de esa capacidad, o sea, se va a reflejar con el párpado caído, con la sonrisa se va hacia un lado, de hecho, el paciente pierde la capacidad de silbar, se le sale el agua mientras se alimenta. Cualquiera de nosotros ha padecido una parálisis facial periférica, pero en esta característica del síndrome de Raisen-Hun, que se acompaña, que es el provocado por el virus de la varicélula, vamos a tener dolor en el pabellón auricular y esas vesículas. Aparte de lo típico de la parálisis facial, imposibilidad para subir las cejas hacia arriba, para cerrar el párpado, entre otras cosas. Una persona que esté sufriendo de varicélula, o que le haya dado varicélula en algún momento, ¿puede activar este virus? ¿Puede sucederle esta situación? No, no es exactamente así. El virus del herpes zóster es el virus que causa la varicélula. Claro. Cuando tenemos ese virus, pasamos la varicélula, ese virus nunca, nunca, nunca se muere. Tenemos ocho tipos de virus de herpes, para que tengamos una idea. Entonces, cualquiera de la presentación que afecte al humano, en este caso, lo que estamos hablando del herpes zóster, pues se queda, el virus del herpes se queda latente en los nervios, guardadito ahí, como acechando un descuido del sistema inmunológico. Tan pronto el sistema inmunológico se ve disminuido, él sale y afecta. Entonces, en cualquier edad de la vida puede aparecer. No es común que un paciente joven presente este síndrome. Esto se ve más frecuente en personas mayores, y en personas que tengan debilidad del sistema inmunológico. Ok, doctora, con esta situación que tiene Justin Bieber, que se le paralizó a un lado de la cara, ahí está, ahí interviene el oído, ahí interviene el ojo. ¿Hay posibilidad de que esto le afecte quizás la sensibilidad auditiva, que quizás no pueda ver bien? ¿Habrá algún problema con el paso de los años? ¿Hay la probabilidad de recuperar el movimiento de su cara? Pues mira, una de las complicaciones, vamos a empezar, la función del nervio facial, ¿qué es el nervio facial? El nervio facial es uno de los pares craneales, porque son dos, que sale del sistema nervioso central, ¿verdad? Específicamente del tallo cerebral, es una estructura. Entonces, él tiene dos funciones, una función en motor, que se encarga de dar toda la mímica de la cara, las expresiones faciales, el que tú te rías, el que tú te pongas bravo, o sea, toda la función en motor. Pero también tiene una función sensitiva, que da sensibilidad a las dos tercios anteriores de la lengua. También interviene, por eso es que el oído, eso que tú me preguntaste, porque él da una ramita que tiene que ir al oído medio y a la parte auditiva. Entonces, sí, el 90% de los pacientes que presentan una parálisis facial pueden recuperar y recuperan en un periodo generalmente que va variable. A nosotros no nos gusta hablar de fecha, porque cada paciente es individual, pero evidentemente lo que dicen los libros, las estadísticas, es que pudiéramos tener desde dos hasta seis meses para recuperarnos de esto. ¿Cabe la posibilidad de que no nos recuperemos? Sí, en menor frecuencia cabe esa posibilidad, que es una de las complicaciones de este síndrome, o de esta parálisis, de tener una parálisis permanente. Además, pudiéramos tener sordera, que tú bien dijiste, o sea, que perdamos completamente la audición, que son complicaciones de él, o que sencillamente, como el párpado no se logra cerrar correctamente, tengamos un daño corneal por resequedad. Entonces, sí, o también persistencia de que podamos perder la capacidad de cerrar el párpado completamente. ¡Wow! ¡Qué pena! ¿Hay probabilidad o existe la posibilidad de desarrollar quizás otras enfermedades o dolencias a raíz de este virus o a raíz de este problema de parálisis facial? No necesariamente. Regularmente esto viene acompañado, vuelvo a decirte, por una disminución del sistema de defensa que tiene el cuerpo, pero sí pudiera ir acompañado de otras afecciones de pares craneales. Vuelvo a explicar, el sistema, el ser humano tiene 12 pares craneales que se encargan de que tú puedas mover los ojos, y son pares porque son de cada lado, mover los ojos, cerrarlos, reír, tragar, deglutir, entonces, pudiéramos tener afectación de otro par. Y todos hemos oído la neuralgia del trigémino, que es el trigémino, el nervio, que tiene que ver con la sensibilidad de la cara. Entonces, sí, pudiéramos tener otros pares craneales afectados. Muy bien, y que esa misma línea, doctora, ya que habla de cuando se debilita el sistema inmunológico, entra esta enfermedad, este virus. Hace unos años, el mismo Justin Bieber admitió que está sufriendo la enfermedad de Lyme, o Lyme. De Lyme. ¿Tuvo quizás que ver esta dolencia, este problema, con lo que presenta ahora? Pues mira, puede ser, porque esta es una enfermedad que afecta el sistema, que estamos hablando, el sistema inmunológico, y creo que sí. Sí, porque vuelvo a decir, como él es un muchacho joven, no es característico que tenga el síndrome de Raisen-Hun a esta edad. Claro, medicina 2 y 2 no son 4, todos estamos cansados de oír eso, y habrá que ver en el contexto que él tiene y qué información él nos ha dado, porque no todo se dice. Claro, claro. Y bueno, ya para las personas que están sufriendo de esta situación, de Ramsai-Hun, o quizás otras parecidas, cuál es el estilo de vida que debe llevar, qué tipo de alimentación quizás, qué tipo de ejercicios, qué evitar, tener más descanso, evitar el estrés, obviamente, pero qué tipo de vida debe llevar un paciente con Ramsai-Hun. Lo más importante es que esto, el 90% desaparece, ¿verdad? Que eso se va a ir en ese periodo que lo dijimos. Pero lo más importante de esto es que el paciente tome conciencia, si usted amaneció, usted estaba normal en su casa y de repente ve que tiene una molestia en el oído, que tiene una vesícula, vaya a su médico, revísese, porque el médico es la persona capacitada para decirle de qué se trata y cuál es el tratamiento, porque de hecho tenemos un tiempo, vamos a decir, luz para poner un tratamiento adecuado y que las secuelas de este síndrome no sean mayores. Sean prevenibles quizás. Entonces, tenemos que poner el tratamiento en ese periodo antes de las 48 horas, que va, o sea, por eso es, si usted de repente amaneció tranquilo y ve que se está cepillando y el agua se le sale o que tiene un lado de la cara, claro, todo el mundo sale corriendo, ¡ay, me está dando una trombosis! El evento cerebrovascular, que también es otra diferencia, que hay que diferenciarlo de una parálisis central o parálisis periférica, que es cuando se afecta el núcleo, el nervio debajo del núcleo. Entonces, esto es periférico, pero si es central, evidentemente vamos a tener otro tipo de síntoma. Contestando tu pregunta, sí, la vida es, evidentemente, protegernos. Fíjate que dijimos que el párpado no se puede cerrar correctamente. Cuando dormimos, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos los ojos. Si yo tengo mis párpados cerrados, entonces, ¿qué va a pasar? Evidentemente, no voy a poder tener la lubricación necesaria para mi córnea y voy a tener resequedad. Entonces, por eso recomendamos a los pacientes, a la hora de dormir, poner un parche en el ojo afectado para que se mantenga cerrado. Si tengo que salir, no tomar mucho el sol y usar lentes de sol, lentes oscuros. Y, bueno, hacer mímicas faciales para recuperar ese lado de la cara que está afectado, esa de mi cara. Yo le digo a mis pacientes, bueno, ahora que estamos usando macarilla, pónganse a hacer toda la mímica que ustedes puedan y nadie le va a decir que usted se está volviendo loco, que está haciendo gesticulando. Estoy gesticulando, pero evidentemente es un buen ejercicio. Otra cosa importante es darnos terapia física a tiempo. Ir a un centro de rehabilitación, que ahí se van a encargar de darnos las terapias que ese lado de la cara necesita. Doctora, ya de una manera más general, como neuróloga, son muchas las afecciones y los problemas que nos da el ritmo de vida en el que vivimos. El estrés, la mala alimentación, la falta de sueño, entre otras malas costumbres que adoptamos. Quisiera que nos recomendara, ya para terminar, cuáles serían los mecanismos para lidiar con el estrés, lidiar con el ritmo de vida en el que vivimos y quizás poder alargar nuestra salud neurológica, nuestra salud integral, porque el cerebro es fundamental, está conectado a todo en nuestro cuerpo, incluida nuestra función intestinal. Es una pregunta que ojalá yo tener la respuesta exacta, pero sí debemos entender que todos estamos sometidos a estrés. No hay forma que decir, no, yo no estoy estresada, sí, tenemos estrés, el estrés por diferentes cosas, a veces hasta un estrés dentro de nuestro cuerpo, que no lo estamos asimilando, pero sí el que nosotros podemos notar, el que depende de nosotros, que es la palabra, tenemos que lidiar con eso, ver cómo nosotros delegamos cosas. Hay gente, por ejemplo, que quiere ser todo ello, lo todólogo, entonces, por favor, nadie puede con eso. Tenemos que ser, delegar funciones, dar prioridad a lo que tiene prioridad en nuestras vidas, intentar siempre, siempre que podamos sacar un tiempo personal para nosotros. Yo le digo a mis pacientes, a veces hay que convertirlo en egoísta, la palabra egoísta a nadie le gusta, pero cuando se trata de salud, tenemos que ser egoístas. Si usted sabe que los dulces le están haciendo mucho daño a su salud, porque le dan obesidad, porque le da diabetes, porque vienen otras patologías, entonces, evite esas cosas en su máxima expresión, no es que usted no se coma un dulce nunca en la vida, pero evítelo, si usted sabe que el tapón a usted lo estresa, porque hay mucho tráfico, y usted tiene que estar a las 8 en un sitio, señores, vamos a convertirnos en extranjeros, y vamos a levantarnos un poquito antes, ¿para qué? Ponga una música suave en su carro, si lo tiene, si no en su audífono, y busque la forma de que la vida, usted llegue siempre con 20 minutos antes, por cualquier cosa, que usted le dé tiempo a ir al baño, tomarse un café, saque tiempo para alimentarse a sus horas, tomar mucha agua, ponerse ropa cómoda, vivir la vida a veces un poquito como para uno, pero es así. Claro, bueno, le agradecemos, doctora Norma Pueriet Guzmán, neuróloga, nos ha encantado estar acá con usted, tenerla sobre todo porque es bastante enérgica, me encanta mucho su vibra, y le agradecemos de verdad esos consejos, ya debemos llevarnos de la doctora, es a veces inevitable tener un poquito de estrés, y llevar vidas quizás bastante fuertes por el tema de la inmediatez, pero debemos llevarlo más al paso y buscar las alternativas, si no se puede de una manera, quizás se podrá de otra. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Claro que sí, igual para nosotros debemos continuar con el contenido del programa, y ya está ahí mi querida compañera Wendy C. Mora, ya lista para brindarnos mucho más de contenido. Adelante.